No podemos jugar en nuestro estilo de fútbol. Un comentario sobre los jugadores de performance. Sí. Sabíamos que iba a ser un partido difícil y lo encontramos de esa manera. Son partidos que sirven para seguir aprendiendo, para seguir mejorando. Y hay que trabajar, hay que seguir trabajando y sigo teniendo la plena confianza en los jugadores y en el club. Sabíamos que iba a ser un juego difícil antes de llegar aquí. Y eso es lo que encontramos aquí. Es un juego muy difícil, pero todavía tenemos que trabajar en este tipo de juegos. Son juegos que te enseñan que tienes que mejorar, que tienes que trabajar. Tenemos 100% de confianza en el equipo y tenemos que seguir. ¿Hay un 1-1 resultado para ambos? Si consideras que el 1-1 es un resultado justo para los equipos. Nosotros siempre en todas las canchas queremos ser protagonistas y ganar. Me parece que como se dio el juego hoy, el resultado es justo. Porque no encontramos el fútbol que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Y bueno, nos vamos con esa bronca de saber que tenemos que seguir trabajando. ¿Crees que es justo? Si, dije que es justo. Y creo que el resultado es justo para los equipos. Fue un juego difícil. Fue difícil para nosotros jugar el fútbol que normalmente jugamos. Pero creo que fue un resultado justo. Y ahora tenemos que enfocarnos en el próximo juego. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de JT? ¿Qué opinas de JT? ¿Por qué no podemos ganar? ¿Por qué crees que fue la razón por la cual nos pudimos ganar? Yo creo que la razón fue que no tuvimos ese juego asociativo que JT sabe tener. Nos costó mucho tener la pelota. Y bueno, tenemos que trabajar en eso. Encontramos un equipo que fue agresivo. Que trató que no la tengamos y nos costó tenerla. Sí. Él creó que hoy no podemos ganar la victoria. Porque el otro equipo fue muy agresivo. No podemos jugar porque el fútbol que normalmente jugamos. Y nos encontramos un poco difícil en el juego. Pero eso es todo. ¿Por qué? Si lo dijiste, JT tiene una buena prueba para eliminar el 9 de la Champions League esta temporada. ¿Y si crees que vamos en buen camino para conseguir el noveno título consecutivo? Sí. No me cabe la menor duda que estamos en el camino correcto. Porque uno ve a los jugadores trabajar. Ve que los jugadores también sufren. Y estamos muy mentalizados en conseguir el título. Y hay que seguir trabajando. Lo que no podemos hacer es bajar los brazos. Porque él creó que nosotros estamos en la manera correcta. Los jugadores están trabajando muy, 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 muy difícil. Así que tú ceas que debemos seguir así. Y no podemos poner el destino y las manos. Porque de este resultado. pero él cree que el equipo está en una buena forma de continuar trabajando y luchando para obtener el título. ¿Es bueno para la preparación del equipo para la final de la final? Tenemos que tener mucha más actitud y mucho más fútbol. Él cree que este tipo de jugadores son los que ponen los pies en el piso. Y este tipo de jugadores te enseñan que necesitas trabajar en el juego como final. Pero estamos en la forma correcta, como le dijo antes. La última pregunta es ¿Cuál es el problema de JT? ¿Es el final? ¿Cuál es el problema de JT? Para mí el problema principal fue que no pudimos tener la pelota, no nos asociamos, no hubo triangulaciones. Y de esa manera a veces es difícil tanto atacar como defender. Creo que hoy lo que nos encontramos más difícil es que no podemos mantener el piso. No podemos jugar nuestro estilo de fútbol. Así que esa fue la razón principal por la que no podemos mostrar normalmente lo que somos. ¿Qué comentario tenés sobre cambiar el formato de la Champions, lo que se viene jugando la Champions, con una Liga de Champions? No, yo pienso que hay que aceptarlo. Todo lo que venga con tiempo, después uno lo puede planificar y lo puede trabajar bien. Entonces, si van a hacer un cambio que ya lo digan desde una vez, que digan bien cuáles son las fechas, todo. Así uno puede planificar todo eso. Es decir, no va a decir si es mejor o no. Pero si hay algún cambio, es bueno que todos puedan tener tiempo para preparar y trabajar en la nueva situación. Si va a ser una Liga o si va a ser lo mismo. Pero lo más importante es saber con tiempo para trabajar y preparar para esta competición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!